Feria Chilpan Zingueña dice Un, dos, un, dos, un, dos, tres Mi tigre chino de bravos, ochita chingo guerrero Vigo a cantarte tu feria, navidad de año nuevo Feria de dulce al día, que de actitud en el alma Con la luz de la honora, viviré en cada mañana Luces de almorzón con flor, de mil brillantes colores Con nuestra mano bla y sana, de otras divas tradiciones Noche de una noche hermosa, de guío llena de amor De donde se manifiesta la alegría de mi corazón ¡Epa! El mejor en el San Mateo, por tus calles y avenidas Esto fue loco que anuncias, que se aproxima tu feria El 24 de la noche, antes de otro para niño Así murió pa' en galán, para el que hay más perdido Tu ser tu hermoso flor, de mil brillantes colores Con nuestra mano bla y sana, de otras divas tradiciones Noche de una noche hermosa, de guío llena de amor Y donde se manifiesta la alegría del corazón Esas manos arriba, aplodiendo las manos Arriba, 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 arriba las manos Tu danza bailando al sol, las contras que se distinguen Pero no puede faltar, tu gran porrazo de tigre Ese de tu caripeo, tu belleza resaltante Con la música de viento, todo es más emocionante Tu mezcal y tu pozole, son de sabor exquisito Como el sabor que te canto, y ahora te doy el chilpancito Noche de una noche hermosa, de guío llena de amor Y donde se manifiesta la alegría del corazón Y donde se Lamba, arriba, arriba las manos Eso, eso, un abrazo Y donde están las mujeres chingonas